Nocturno desenlace deslumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque hastiado el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad sino cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso cojiel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Pretente no me roba la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh gitana son tus ojos Mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh gitana mi nocturno de pasión Fatalidad sino cruel Fatalidad sino cruel Que en mi rodar se llevó El más valioso cojiel Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ya ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe Dejando en todo mi ser